Hace apenas unos días aparecía una noticia muy surrealista en un montón de periódicos aquí en España, pero aparecía también en prácticamente todo el mundo, seguro que muchos lo habéis leído porque fue una noticia que salió en todas partes, que básicamente decía que la Universidad de Oxford estaría empezando a cambiar su temario de la historia de la música clásica al considerarlo racista y colonialista, y que este extremo llegaría a tal punto que incluso estarían planteándose eliminar a algunos autores clásicos como Schubert, para no herir la sensibilidad de alguno de sus alumnos, y es que este absurdo llegaría a tal extremo que incluso el propio lenguaje musical, la notación musical que todos conocemos, lo empezarían a considerar como los restos de un pasado esclavista que debería desaparecer. A ver, prácticamente, o sea, todos los artículos que comentaban esto en el fondo no eran más que una traducción literal de otro artículo que había salido apenas un par de días antes en un periódico británico que se llamaba The Telegraph. Y ese artículo sí que decía esto. ¿Qué ocurre? Pues que en un alarde de pésimo periodismo, por una parte muy importante de los periódicos de este país, no solo no contrastaron la información, sino que lo que no dijeron es que apenas tres días más tarde, a veces incluso después de que ellos hubiesen copiado ese artículo, el propio diario The Telegraph había tenido que hacer un segundo artículo, no solo desmintiendo la noticia, sino que pidiendo disculpas por haber escrito un artículo falso y que estaba basado en una noticia tendenciosa que sí que era cierta. Y así es como de repente lo que parecía una de las noticias más absurdas y ridículas que uno podía haber leído en muchísimos años pasaba a convertirse en una de las noticias más complejas e interesantes sobre la historia de la música que uno podía haber leído en muchísimos años. Y es que en el fondo la Universidad de Oxford sí que lleva años trabajando en un replanteamiento profundo de su temario sobre la historia de la música y la historia sociocultural de la música. Y esto es muy interesante porque la Universidad de Oxford es un referente histórico en la narrativa y la documentación de la música y que la propia Universidad de Oxford considere que su temario sobre la historia de la música, que debe ser uno de los más completos que existen en el mundo, que ellos mismos estén considerando que su propio temario es poco preciso, necesita una profunda revisión y que a día de hoy no se ajusta a la realidad de la historia de la música, nos debería incluso llevar a todos a replantearnos si la propia visión que tenemos todos de la historia de la música no necesita un profundo replanteamiento y una profunda revisión. Si al final los más expertos o los mayores expertos en la materia consideran que su propia documentación debe ser revisada, imagínate hasta qué punto la documentación de todo el mundo posiblemente no debería ser revisada. Y es que la Universidad de Oxford estaría centrando esa revisión en dos puntos muy concretos de todo su temario sobre la historia de la música. El primero es el referente sobre la historia de la música clásica, lo cual en el fondo tiene sentido porque, a ver, la música es un arte que históricamente ha tenido un desarrollo muy profundo y muy complejo en muchas partes del mundo y ellos mismos consideran que la visión que dan ellos de la historia de la música no es lo suficientemente global y no es lo suficientemente ambiciosa para reflejar la realidad de la historia del hombre y que está muy centrada en el desarrollo musical de lo que es Europa, lo cual uno podría incluso plantearse hasta qué punto se está estudiando la historia de la música y no la historia de la música occidental o de la música europea. Así que llevan años estudiando cómo actualizar su temario para hacerlo más completo y hablar de una historia global que incluya el desarrollo musical que hubo en China, que hubo en zonas como la India, que hubo en los países nórdicos o que incluso en el Imperio Otomano. Y esto es especialmente interesante porque, a ver, primero porque es verdad, eso es una realidad, la historia de la música en la antigüedad incluye a muchas zonas aparte de Europa. Europa a lo mejor tuvo un profundo desarrollo musical pero no fue la única parte del mundo que sí que lo tuvo. El segundo punto por lo que esto es especialmente importante es que al final la gente que acabe estudiando esto tendrá una visión mucho más completa, mucho más global y sobre todo mucho más rigorosa de lo que es la historia de la música. Y en contra de lo que piensa mucha gente que automáticamente se siente amenazada por este tipo de revisiones y que cree que es el final del mundo y que de repente se va a reescribir la historia, el hecho de que mucha gente empiece a tener una visión más global de la música, que incluye la música incluso del Imperio Otomano, no implica que vayan a dejar de estudiar a Mozart. Lo bueno del conocimiento es que tener más no sustituye al anterior que tiene, sino que lo complementa. Y además yo creo que deja en evidencia una realidad que existe históricamente y de la que a veces no nos gusta hablar y es que existe una especie de resquicio narcisista de la narrativa eurocéntrica alrededor de la historia del arte en la música, pero en muchos aspectos de la historia del arte que están muy enfocados en el desarrollo artístico que va en Europa. Y sí, Europa fue un importante núcleo de desarrollo artístico desde la antigüedad, pero ni siquiera fue el único e incluso hay etapas de la historia que incluso sería cuestionable hasta qué punto fue el más importante. Así que es importante hacer este tipo de revisiones porque dan una visión muchísimo más rigurosa de lo que es la historia de la música y la historia del arte en general. De hecho, fijaos hasta qué punto, esto es una realidad que hace unos años aquí en España salía un libro apasionante y complejísimo, yo creo que una de las obras más complejas que se han escrito sobre música y filosofía, que es la filosofía de la música. Es un libro completísimo, increíble, que se mete en lo más profundo de la filosofía de la propia música. Pero al final el problema que tiene este libro es que tiene una definición tan estrecha, tan concisa y tan acotada de lo que es la música y la filosofía de la música que prácticamente cualquier cosa que no sea la música clásica hasta el siglo XIX aquí en Europa no encaja ni siquiera en su propia definición de música. Y de repente se encuentra con una montaña de desarrollo musical que ha existido en todo el mundo que no encaja con esa definición y que la aglutina en una especie de otras músicas del mundo inclasificables. Pero es que este absurdo llega a tal punto que incluso la propia música del siglo XX no encaja en esas definiciones tan estrechas y tan academicistas y concisas que tienen de la filosofía y la música que también incluso la propia historia del siglo XX en la música la consideran como una especie de maralla que no encaja en sus propias definiciones de música. Y esto nos lleva al segundo punto en el que la propia Universidad de Oxford está planteándose una actualización muy profunda y una revisión muy profunda de su temario de la historia sociocultural de la música que es la referente al siglo XX. Hace años ya que la propia Universidad de Oxford ha llegado a la conclusión de que cómo tiene redactada la historia de la música y la historia sociocultural de la música durante el siglo XX es incompleta y no está bien redactada y necesita una profunda revisión. Y es que la historia de la música del siglo XX es complejísima porque es con diferencia el siglo más complejo, más disperso y más inclasificable que hay en la historia del hombre. Es un siglo en el que conviven autores clásicos como Rachmaninoff o como Rabel, conviven con Stockhausen que hace una pieza para violín helicóptero, al mismo tiempo que conviven con John Coltrane y que incluso conviven con Public Enemy. Pero al final todo eso forma parte de la historia de la música del siglo XX. Y si entendemos que al final la música no es más que un reflejo de la sociedad en la que se encontraba y tal como Mozart o Bach o el propio Wagner son un reflejo de la sociedad en la que vivieron, posiblemente artistas de hip hop como Public Enemy son un reflejo muy fiel de la cultura y sobre todo de la sociedad del siglo XX. Y no tratar de una manera profunda el desarrollo musical que hubo en la segunda mitad del siglo XX en este tipo de aspectos no sólo no es riguroso sino que es una propia falta a la verdad de la historia de la música. Y eso nos lleva a un punto muy complejo de hasta qué punto la historia de la música del siglo XX está correctamente documentada y sobre todo lo más importante está correctamente interconectada con el pasado. Y este es un punto muy complejo porque la historia del hip hop, la historia de la electrónica, la historia de la música disco, la historia prácticamente de todos los movimientos afrodescendientes está ahí, está bien documentada, hay un montón de libros que hablan sobre ello pero ¿hasta qué punto esa parte de la historia está interconectada con una parte global de la historia de la música que incluye desde la antigüedad? ¿Hasta qué punto esa parte de la historia de la música está dignificada y tratada a un mismo nivel como otras partes clásicas de la historia de la música? Y este es un punto importante porque tenemos grandes asignaturas pendientes en la historia de la música del siglo XX. Muchísimos temarios en la historia de la música llegan a un punto en la década de los 50 del siglo XX que prácticamente se desconectan y es como bueno a partir de aquí empieza una maraña de música popular prácticamente inclasificable de la que prácticamente no se habla. Y es que esta es una verdadera asignatura pendiente que tiene la propia musicología en prácticamente todo el mundo. Hace unos meses hacía un hilo en Twitter explicando que a día de hoy décadas después de la invención de elementos como el turnabilismo seguimos teniendo graves problemas para hacer una transcripción de lo que son las técnicas musicales pues de elementos como el turnabilismo que es música son desarrollos musicales son nuevas maneras de hacer instrumentos nuevas maneras de hacer música que nacen que ya tienen décadas y que todavía hoy no tienen un desarrollo de cómo puede transcribirse todo eso. A día de hoy el método de transcripción más aceptado y más utilizado es el que desarrollan unos críos en el Bronx que no tienen ningún tipo de formación musical. Esto es una muestra más que evidente de que la propia musicología y los estudios de música tienen una asignatura pendiente muy importante con la música del siglo XX pero sobre todo con la historia de la música afrodescendiente que es una espina troncal a partir de la cual se gesta prácticamente toda la música del siglo XX tiene un eje troncal sobre el que gira que es la música afrodescendiente sobre todo la música afrocaribeña y es que al final la historia de la música del siglo XX ya no es sólo que no esté bien interconectada con la parte más clásica de la historia de la música y que tenga este tipo de cosas pendientes es que la historia de la música del siglo XX tiene grandes nombres que no aparecen que han sido prácticamente borrados o pasados a un segundo plano por cuestiones políticas por cuestiones raciales por cuestiones históricas que no tienen nada que ver con su validez musical y eso es lo que hace que tenemos movimientos muy importantes que han surgido en este siglo pues como puede ser el blues como puede ser el soul que están muy bien documentados tienen un montón de libros pero hay partes en las que hay como una enorme nebulosa difícil de definir porque durante décadas no se ha hecho una correcta documentación de todo esto y hablar de esto es algo a lo que no deberíamos tener miedo esto es una realidad y al final la historia de la música al igual que la historia del hombre la historia del arte la historia política requiere de una profunda revisión continua y un planteamiento profundo de hasta qué punto el concepto que tenemos de la historia que estamos escribiendo es correcto es verdad pero sobre todo es un reflejo fiel de la pluralidad que hay en el mundo y a veces parece que existen como núcleos muy conservadores que están en contra de estas estos replanteamientos profundos de la historia y de la historia de la música y de la historia del arte en general como si se fuese a destruir lo que existía como si fuese una especie de amenaza al status quo cuando al final lo apasionante que tiene la documentación histórica es que completar la documentación histórica no va a hacer que se borre la que ya tiene sino que la va a complementar este es un paso adelante muy importante muy necesario y que además no está ocurriendo solo en la música hace un par de años la propia universidad de Yale comentaba que iba a hacer un replanteamiento profundo de sus estudios e historia del arte porque consideraban que no hacían un reflejo fiel de lo que es la historia del arte del hombre y que estaba muy centrada en la historia del arte occidental y muy concreto en la historia del arte europeo además esto es especialmente crítico porque una relectura profunda de todos estos aspectos de la historia del hombre si no se hacen lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo en muchos aspectos hoy en día y es que esa responsabilidad de redocumentar de una manera más veraz la historia no la van a hacer las verdaderas personas que lo tienen que hacer que son las personas formadas los profesionales los musicólogos y no lo tienen que hacer ni ni activistas ni youtubers ni influencers ni tuiteros y lo tiene que hacer la gente profesional que se dedica a ello y que trabaja en los principales centros de investigación histórica del mundo y lo que ocurre es que si ellos no toman esa responsabilidad si ellos no se centran en hacer una reconstrucción más fiel más global y más realista y más pragmática de la historia de la música y de la historia en general lo que va a ocurrir es que va a acabar cogiendo esa responsabilidad gente que no está capacitada para ellos con un montón de activistas que lo harán con su mejor intención seguro que lo hacen con la mejor de sus intenciones pero al final lo acaban haciendo pues de una manera tendenciosa poco rigurosa y sobre todo adaptando la realidad histórica a lo que ellos les gustaría que acabase ocurriendo que es lo que está empezando a ocurrir en algunos casos y esto en el fondo no es ningún tipo de amenaza para gente que hoy se siente amenazada y a lo que se está dedicando es a ridiculizar este tipo de elementos que son importantísimos y necesarios como si fuesen absurdos y como si no tuviesen ningún tipo de sentido cuando en el fondo es algo que deberíamos estar haciendo constantemente y que deberíamos alegrarnos de que algo así se esté haciendo así que pues no mucho más me pareció muy interesante esto porque yo creo que mucha gente se ha quedado con la versión absurda de la noticia que en el fondo es mentira nadie se ha molestado en publicar la rectificación de la noticia y dar una una visión veraz y realista de lo que es en el fondo la noticia cuando es me parece una noticia verdaderamente apasionante así que pues aquí lo dejamos como siempre si os ha gustado el vídeo le dais al like os suscribís para más temas de música y seguimos el siguiente día chao y y y y y y